¡Suscríbete al canal! Este es un perro de Escocia, es un perro originario de las montañas altas y es un perro hermoso y aquí con el criadero Salver, Alejandro nos va a hablar más de eso. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por traernos a estos hermosos animalitos. Cuéntanos un poquito acerca de esta raza, por favor. Gracias por invitarnos. Sí, como ya decía el doctor, es una raza que se origina en Escocia, la familia Malcom, el coronel Malcom de Escocia, a él se le acredita la creación de la raza. Y tiene un origen bastante peculiar porque escoge o empieza a elegir terriers blancos por un accidente de caza que tuvo en algún momento y terminó disparándole a uno de sus perros que era de color rojizo. Por eso se crea la raza que es toda blanca, no hay ejemplares de otro color, todos son blancos. Es una raza muy buena para convivir con la familia, muy buena para convivir en casa, conviven muy bien con los niños. Justo eso te iba a decir, ¿qué tal es para los niños? Extraordinaria, es una raza, a diferencia de otros terriers que pueden ser un poquito gruñones, la verdad es que ellos son muy bonachones, conviven muy bien con los niños y en general con toda la familia. Oye, por ejemplo, ahorita estamos viendo ese cuánto tiempo tiene, el que tú tienes, ¿cuánto tiempo tiene? Este ya es un perro adulto, él tiene dos años y medio, de hecho él es el perro que ahorita tenemos en exposición, tiene ocho campeonatos a este momento, tres nacionales y cuatro internacionales y los cachorritos que trajimos son cachorros de dos meses y medio. Oye, y a la cruza, digo a la cruz, ¿cuánto miden? ¿Cuánto llegan a medir? La estatura promedio debe ser de 28 centímetros a la cruz y un peso aproximado de siete y medio kilos en las hembras y ocho y medio kilos en los machos. Oye, yo me lo voy a quedar y te voy a llegar con otro perro. Hablemos de su función zootécnica, es un perro de trabajo, es un perro que se utilizaba para cazar, para rastrear, es excelente y ahora es de compañía, ahora se da, es un perro que puede tener un departamento, pero con mucha actividad. Es un perro que se debe de adiestrar para no crear problemas. Oye, y por ejemplo, ¿de este solamente hay un tamaño? O sea, ¿no hay como el que se quede chiquito? No, de esta raza solo hay un tamaño, el tamaño estándar, no existe el Westie miniatura o el Westie gigante. Ok, oigan, y por ejemplo, de los cuidados en el pelo, porque creo que no es un animalito de pelo tan largo, ¿no? O sea, es... No, bueno, en primer lugar, la raza es de pelo duro, son terriers de pelo duro, por lo que lo más recomendable es el cuidado por stripping o por jalado. Esto no se les mete máquina de rasurar, sino que todo el desprendimiento del pelo se hace a mano. Y lo obvio, ¿no? Son perros de pelo semilargo, como comentabas, y de pelo blanco. Entonces, pues el cepillado periódico es bastante recomendable y no es que se ensucien más que otras razas, pero pues se les nota un poquito más, ¿no? Por el simple hecho de ser blanco. Entonces hay que mantenerlos limpios. Y color solamente blanco. Solo blanco. De hecho, viene en el nombre de la raza. El nombre completo de la raza es West Highland White Terrier. Ok, perfecto. Oye, por ejemplo, ¿tu creadero está aquí en Puebla? Sí, estamos en Puebla. Somos el único creadero reconocido y responsable, que es importante que sepan. Somos creadores responsables. Estamos aquí en Puebla y nos dedicamos exclusivamente al West Highland. Ahí estamos viendo en pantalla el premio que ganó. ¿Cómo se llama ese perrito que ganó un premio? Él es Apolo. Apolo. Ahí estamos viendo, bueno, estábamos viendo el premio que ganó Apolo. Acá se están acabando mi mano. Oye, pues muchísimas gracias. Por favor, denos sus datos para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes si están interesados en algún perrito como este, que la verdad está hermoso este cachorrito. Me estoy enamorando de él. Y pues es una raza muy, muy, muy linda, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. El nombre del criadero es Sabre Kenel. Nos encuentran así en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Sabre Kenel. Es con K y doble N. Y el teléfono es el 2228... Perdón, 2211-7401-97. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por darnos a conocer esta raza tan hermosa que están los perritos. Aquí están. Si tienen alguna duda, pues ya saben, pónganse en contacto, por favor, para que les puedan aclarar cualquier duda, puedan adquirir a este tipo de animaditos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Bien Mejor.